Mucho tiempo ha pasado desde que pudimos echarle las manos a un nuevo Pikmin, demasiado. Vaya por delante que obvio el experimento portátil, pero lo cierto es que los que nos dejamos cautivar por el último gran universo creado por Miyamoto, estamos de enhorabuena, pues los Pikmin no solo están de vuelta a eso ya lo sabíamos, sino que lo harán mucho antes de lo que esperamos. Pikmin 4 llegará a las tiendas el próximo 21 de julio de 2023, junto a la esperada fecha de estreno durante el presente Nintendo Direct. La compañía nos ha obsequiado con un generoso tráiler de gameplay que deja entrever algunas de las novedades que nos esperan en la nueva entrega de esta tetralogía de estrategia en tiempo real que tanto carácter tiene. A los clásicos Pikmin ya conocidos les acompaña un nuevo personaje, una suerte de Chucho, conocido como Hachi, que nos ayudará a salir adelante mientras enviamos a esas encantadoras criaturas a la más cruel de las batallas, a falta de un análisis más profundo, que requerirá de unos cuantos visionados más del recién estrenado tráiler. Lo que podemos decir por ahora es que se trata de una propuesta continuista llamada a expandir un planteamiento tan robusto como el que llegó a alcanzar la franquicia con su tercera entrega. Pikmin 4 se presenta como uno de los lanzamientos más potentes para la compañía japonesa durante este 2023. ¡Gracias!